Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy nos vamos a tomar el tren que une Turquía con Bulgaria, Estambul con Sofía. Parte del recorrido del antiguo Expreso del Oriente. Estamos en la estación Jadilkili. Antiguamente el Expreso del Oriente llegaba a la estación de Sirchike, pero hoy en día el tren internacional parte desde acá, de Jadilkili, que ya es un poquito más a las afueras de Estambul, podríamos decir. Vamos a irnos a la estación Jadilkili, vamos a irnos a la estación Jadilkili. Gracias, gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a Turquía. ¿Dónde eres? Argentina. Argentina. Soy de Estambul. Ven, por favor. Bienvenido. Hola, bienvenido de conocerte. Tenemos acá nuestro camarote. Yo pensaba que iban a ser asientos comunes. No, no, no. Camarote, que después esto se va a hacer cama. Y entran hasta cuatro personas. Esperemos que seamos nosotros dos nada más, porque si somos cuatro vamos a estar amuchados y las cámaras después hay que sacarlas, va a ser todo un lío. Estoy aliviado porque hay enchufe, así que ya está. Enchufe y wifi no creo que haya, pero de última emitimos datos y podemos ir trabajando. Es muy loco porque esta era la última parte del Expreso del Oriente, del tren que unía a París con Estambul. Que era el tren de lujo de finales del siglo XIX. Y muchos cuentos, muchas historias narran las aventuras de ese tren tan famoso. Ahí viene un amiguero más a sumarse a este coche. Bueno, ya somos tres y creo que vamos a ser cuatro. A muchados iremos, pues. Sergéi. 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 ¿Tú? Irak. Pablo. Irak. ¿De dónde eres? Bagdad. ¿Bagdad? Ah, eres de Irak. Salam Aleikum. Aleikum Salam. Soy de Argentina. Bueno, definitivamente seremos cuatro. Es nunca una minita, eh. Ahí hay uno que está por viajar con un husky. Una hermosura ese perro. Soy de Bulgaria. Bulgaria. ¿De dónde estás? Bulgaria. ¿Argelia? 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 Ah, ¿tú pares francés? Sí. ¿Cómo estás? Ah, ¿hablas español? Sí, hablo español. Un poco. Vivo ahí. En España. Un gusto. Un gusto. Tenemos la calefacción zarpada. Un calor está haciendo acá. Más madera. Acá vino el mozo a traernos la sábana. Siempre que voy en estos lugares digo, debo ser el único latino viajando en un tren de Turquía a Bulgaria. No. Acá hay cuatro amigos, amigos y amigas colombianos. Y que no hay vlog de este tren, no existe. Entonces tengo que sentar acá un precedente porque nos preguntamos, ¿habrá coche comedor? No lo sabemos. ¿A qué hora paramos en la frontera? No lo sabemos. ¿Venderán comida al río del tren? No lo sabemos. ¿Venderán comida en la frontera? No lo sabemos. Así que este informe, esta crónica de viaje sentará un precedente para que alguien vaya a venir acá y diga. Pasa lo siguiente en el tren y no están así a la expectativa como nosotros. Ninguno compró comida acá. No. Vamos a terminar como los de Viven. Bueno, 20.45 puntuales. Estamos partiendo de la estación Gil-Kalil en Estambul. Yo ya estoy en el coche de... en el camarote de los colombianos. Hermandad latinoamericana. 14 horitas de viaje nos espera. Para hacer unos 650 kilómetros. Muchos se quejan de la lentitud de los trenes argentinos. Bueno, vengan acá a tomarse este tren entre Turquía y Bulgaria. Nótese, los boletos son de papel. A la vieja usanza. Me siento en el Tres Námar del Plata en los años 90. En Argentina también suelen ser de papel, pero sí papel impreso de impresora a cinta. Ok, acá vino el guarda a decirnos que no hay comida en el coche. El amigo me está diciendo vamos a hacer como en Ramadán. Pero de noche. Ramadán es de día. Bueno, esto va a ser de noche. Ayunar hasta que lleguemos a Bulgaria. Tenemos un gran problema acá. Porque el amigo habla español y árabe. El amigo habla árabe e inglés y yo hablo inglés y español. Pero no tenemos un idioma en común. Tendría que ponerme a aprender árabe. Salam Aleikum, Shukran, Laha, Mashallah, 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 Isshallah, Alhamdulillah, Mashallah, 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 Mashallah. Un capo lo guarda, un capo. No, 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 no. Gente, muy buena onda acá. Acá los amigos van a desarmar las camas del camarote, miren. Así funciona esto. Así no lo tengo que hacer yo, los hacen los extras. Hay un show de Sadomaso. ¿Qué es esto? Tienen que hacer la prueba del colchón. A ver cómo es. Parece finito, ¿no? Tiene las sogas para que no te caigas. Es buenísimo. A la primera vez que veo un tren con escaleta de madera y con alfombrita. Es como un tren que en algún momento supo ser de lujo y hoy ya está... Es como la Argentina, más o menos. Y tenemos, a ver, son... Bueno, acá va el conductor que sería como el guarda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Catorce camarotes. No va lleno, lleno el tren, pero estará en un 80%. La mayoría de los camarotes tienen cuatro personas. Algunos tienen tres, como es el mío, que se fue el compañero a otro. Y había otros ahí que vi con tres personas también. Apenas ya salimos quedó detenido del tren. Dicen que es muy lento. Vamos a aprovechar esta demora para entrar a conocer el baño. Que es el lugar más importante que tienen los trenes. Ya por empezar, pasados ni veinte minutos que salimos, está sucio. Por ahí lo ensució alguien recién, eh. Ahí está hecho basura. Canilla con una presión de agua que... Supera la anulla con eso, es más que suficiente. Tiene un papel que... No, no, es mío. Vino con la casa. Algo que hay mucho en Turquía es este estilo de vide. Es muy escatológico y feo, pero hay que mostrarlo. Tienen, miren... Uy, lo rompí. Ay, este topo. Vienen ahí, miren. Abrís ahí... Pip. El chorrito. Y hasta tiene el coso este para... Para limpiar. La parte escatológica de este video, pero se tiene que mostrar. Y acá, miren esto. Tiene, supuestamente, ducha. Pero... Inhabilitada está. Que le deben poner todo esto para no tener que limpiarla, ni cargarle el agua, ni nada. Así que... Anulada la ducha. Y este baño... Es para el personal. No es para... Para el público pasajero. Pero miren esta curiosidad. Viene para la otra punta y acá tenemos otro baño. Y este no es un baño tradicional. Sino que tiene el estilo asiático. El agujerito. Y la jarrita ahí para usarla de bidet. Sí, sí, la usan así de bidet. Y también, no solo de bidet, sino que como viajan muchas personas que son musulmanas, utilizan esa jarrita para hacerse la limpieza antes de rezar. Y este está ahí, un poco escrachado, grafiteado. Me vine acá para el otro coche, que es donde está la primera clase. Que en este caso serían para dos personas y tienen también como una bachita en el medio para lavarse las manos. Me imagino que cuando compré el pasaje no estaban disponibles, porque si no, creo que me las hubiesen ofrecido. Por lo que estoy viendo acá están todas llenas. El pasaje costó 420 liras turcas, que son aproximadamente unos 25 dólares. Y una particularidad es que el pasaje lo tenés que sacar en persona en la estación. No lo podés sacar online. Y yo lo saqué ayer. Así que con un día de anticipación se consigue. Eso sí, estamos en la baja temporada ahora, que es el invierno. Por ahí en el verano, que muchísima más gente viaja, quizás sea más difícil de conseguir. No hay coche comedor, pero acá el amigo al lado nos convidó, Semit, que trajo. Nos salvó la vida. You safe our life. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a tratar de subir. ¿Te estás filmando acá la vista? Ya hemos armado las camas, a mí me tocó arriba. Y los amigos están acá abajo, ya aprontando todo para irnos a dormir. Los mayores. Los mayores, claro, sí, no lo quería decir. Pero bueno, los mayores abajo y a mí por joven me mandaron de castigo para arriba. Así que bueno, son las 11 de la noche, vamos a descansar un poco. Igual en cualquier momento vamos a estar cruzando la frontera y ahí no sé cómo será. Así vendrán al tren a revisar los pasaportes y tendremos que bajar, pero de todas maneras nos van a estar despertando para eso. Así que dormiremos un poquito y después volveremos a dormir. El TopoTip lo ha logrado una vez más. Un solo enchufe y gracias a la zapatilla, al alargue este, podemos cargar cuatro dispositivos. Así que estamos como queremos. Ahora sí, buenas noches, gente. 2 y 20 de la mañana nos acaban de despertar golpeándonos la puerta del camarote de una película de la Segunda Guerra Mundial porque se viene el control de los pasaportes. Nos habíamos parado por una hora para que nos controlen el pasaporte y ahora vamos a bajar. Estamos en la estación de Capicule. Esto es como una especie de triple frontera porque no solamente está Turquía y Bulgaria sino que acá al lado está Grecia. Mira, no solo porque estoy en remera sino también de hojotas. Después del frío de Rusia y todo esto ya es un verano puro. Ya estamos con gente de la otra clase que trajeron la pava eléctrica, la están enchufando y me están ofreciendo ahí un té o agua caliente. Me acaban de dar este tecito que les digo que no está bueno, pero algo caliente hasta ahora, algo líquido en mis bocas en este momento es espectacular. Pero no te proveen absolutamente nada, ni un vaso de agua, nada. Uy, lo que no sé de dónde habrán sacado esta agua. Me da un poco de miedo. No sé si seguir tomando. Me pa' que no, eh. Me pa' que no. Tiene un gusto turbio. Prefiero aguantar un poco más, unas 10 horas. No te sé de que es un tren eléctrico. Creía que iba a ser diésel, pero no. Eléctrico, acá lo tienen. Por lo que se ve ahí es una locomotora Skoda. Al final de la estación, que es allá, hay un lugar que vende cosas y vamos a ver si consigo agua caliente para el mate. No nos dijeron nada. No te informan absolutamente nada. Lo descubrió el compañero de camarote eso. Y acá, agua caliente que ya tenemos en el mate y tostadito de queso halal. No puedo creer que en plena frontera entre Turquía y Bulgaria haya conseguido un sándwich vegetariano. De hecho, es el único sándwich que hay. Tremendo. El gusto de haber tenido hambre. El sándwich más la gaseosa, 50 liras turcas. Regalo, me parece. Después de estar dos horas, reloj. Parados en la frontera del lado turco, partimos hacia Bulgaria. Entra el control del pasaporte, qué sé yo, por qué se demoraron. Bueno, tardamos eso. No sé si ahora volveremos a parar allá y cuánto tardaremos. Misterio, misterio. Tarda tantas horas, no porque sea lento el tren, sino por el tiempo que pasa parado en la frontera. Mate, mate. ¿Sabes? Sí, sí, lo sé. Mate. Hesbe, hesbe, mate. Pasó el control de seguridad acá, tomando matecito con la tapa del termo, porque se me rompió el otro, se me rajó la madera, así que es lo que hay. Después de cuatro horas, todavía seguimos en la frontera, el lado búlgaro. Ahí nos trajeron el pasaporte sellado. Bueno, ahora vamos a seguir durmiendo, si podemos. ¿Cómo andan? Buenos días. Me levanté recién. Fui para el baño y me encontré con este camarote vacío. Así que me vine para acá, así puedo trabajar un poco y, bueno, no molestar a mis compañeros de habitación que todavía siguen durmiendo. Y ahora son las 8 de la mañana, horario Turquía, o las 7 de la mañana, horario búlgaro. Tienen una hora menos. Todavía nos quedan dos horas de viaje. Y estamos en este momento en la estación de Plovdik. Ah, pero qué concurrida que está Plovdik. Es una estación recontra concurrida. No saben lo que fue la entrada a Bulgaria. Porque cuando salimos de Turquía todo bien, pero en el momento que llegamos a Bulgaria, ahí en vez de bajar a entregar los pasaportes, suben los oficiales al coche. En ese momento yo estaba con mis compañeros de camarote, uno de Irak, el otro de Argelia, y cuando entregan los pasaportes le hicieron mil preguntas. El de Argelia vive en España, no le creían, suponían que su identificación era falsa, y al que era de Irak, que tenía que ir para Rumania, también le hicieron las mil y una. Yo presenté el mío como argentino, ningún problema, ni una pregunta, absolutamente nada. Muchísimas personas no consideran el valor que tiene nuestro pasaporte. Además de que podemos entrar a Rusia, a Uzbekistán, a Kazajstán sin visa, cosa que pocos países lo tienen. Y en Europa entramos también por 90 días, zona Schengen, sin ningún tipo de problema. Así que pasaporte argentino garpa. Pero los otros, la verdad que me sentí en una intimidación desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Me generó un poco de resquemor. Ahora que entramos a Bulgaria, de este lado, anexaron un coche y presta el servicio local. No es la parte internacional como nosotros, sino que acá tienen un servicio de pasajeros locales, va parando en las estaciones y la gente se sube y lo toma. Pero nosotros no podemos abrir la puerta e ir al otro lado. Está trabado. Y ellos tampoco pueden venir para acá. Me gusta muchísimo el paisaje que estamos teniendo. Todo montañoso, muy ameno. No me esperaba que Bulgaria fuera así. La verdad que me voy a sorprender con cada imagen. Es la primera vez que estoy en el país. Un país más tachado en la lista de los que hemos recorrido. ¿Cuántos serán? No sé. Algún día me tendría que sentar con un Excel y contarlo. ¿Trenta y pico quizás? No sé. Nice to meet you. Nice to meet you too. Really nice to meet you. Un placer. Mazalan. Bueno y después de 15 horas de viaje, una más de la programada, hemos llegado a Sofía, la capital de Bulgaria. Después de la cantidad de horas que he tenido viajando en trenes, esto ya no es nada. Espero que les haya gustado este capítulo. No olviden de comentar qué les pareció. Suscríbanse y aprieten la campanita si aún no lo han hecho. Pongan la manito arriba y nos vemos la próxima. ¡Gracias!